A Goofy Movie, una película de Goofy, literalmente traducida al español, pero en nuestro país se llamó Goofy e hijo, de acuerdo, así se llamó la película, estrenada en 1995 y dirigida por Kevin Lima, es probablemente la mejor película de Disney Toon Studios, la única película buena que tienen, por otro lado, hay algunas que no están mal, pero básicamente es la única así mínimamente destacable, así un poco como, oye, qué bien, qué bien, y sí, es esta la película en cuestión, ya comenté en su día Disney Toon Studios en un vídeo que supongo que os deje por aquí, si me acuerdo, y si no podéis buscar en el canal, no la tenía en casa, no la vi en casa, sí que recuerdo haberla visto anunciada en algún VHS que tenía o algo, no sé, la verdad es que acabé viendo la película y la vi muy poco, quizá la vi solo una vez, o vi partes, no la tenía yo para nada recordada, o sea, la traigo aquí en mis películas de la infancia, quería volver a verla porque tenía recuerdos muy lejanos y me parece un producto muy interesante de comentaros, porque es una película realizada por un estudio que estaba destinado a hacer películas de mierda, con todo el respeto, o sea, era básicamente crear productos vacíos, con animación cutre, sin pastas, sin ideas, historias estúpidas, y ala, que las vea quien quiera, ¿no? Que van a ser, pues eso, gente que se confunda y diga, anda, mira, han estrenado, no sé qué, me la he perdido, y resulta que no es que te la hayas perdido, es que es una basura y está hecha para que creas eso, pero bueno, una pena. Goofy e hijo fue una película realizada con esas características, teóricamente, pero les salió una buena película y había un contrato que les obligaba a estrenarla en cines, y ellos no querían estrenar una película que teóricamente era, claramente, una película directa a vídeo, un producto de serie B, por así decirlo, y bueno, pues estrenarlo en la gran pantalla, ¿no? Oye, que resulta que la he estrenado en la gran pantalla y gustó bastante, fue una película que tuvo cierto éxito y cierta relevancia, y se la sigue 20, casi 25, no, más, casi 30 años después. La película se estrenó, funcionó, y ahora, después de mucho tiempo, pues sigue, sigue teniendo, pues eso, gente que habla de ella, ¿no? Como yo, aquí ahora. Goofy e hijo es una peli que tiene una trama muy interesante, y bueno, la película no es, no hace ningún alarde musical ni visual, o sea, la animación es, en algunos momentos, bastante muy bien hecha, en otros momentos, muy justa, pero bueno, es una peli, pues eso, de momentos, pero no destaca por ser una peliculón animado. Luego, por otro lado, los números musicales y tal, la música, de hecho, la banda sonora, pues es como muy genérica, no, no tanto, hay canciones que son muy buenas, o sea, de hecho, de eso va un poco la peli, ahora os cuento, de un grupo musical, pero bueno, en general es una peli que no se queda en tu retina, pues como un Rey León, que había sido el año anterior, por ejemplo, Pocahontas, en el año 95. Pocahontas es una película que seguramente tenga peores críticas que Goofy e hijo, probablemente, de hecho, yo considero mejor a Goofy e hijo que a Pocahontas, y claro, es curioso, porque Pocahontas es una peli, que ganó dos Oscars, musicalmente es icónica, visualmente es muy bonita, Goofy e hijo, que es una peli muy normalita, resulta que tiene mucho más encanto, y esa es un poco la cuestión, es una peli bastante madura esta, porque nos cuenta la historia de Goofy, aparentemente es viudo, como ya sabréis, o por lo menos no hay una madre de su hijo, pero Goofy, pues tiene un hijo que es Max, ¿de acuerdo? Max es un personaje de Disney, no tan conocido como Mickey, Goofy, Pluto, Donald, Daisy, Minnie, ¿no? Más o menos son así los más tal, pero luego está, pues eso, gente un poco de... segunda generación, como son... bueno, Daisy también es creada con posterioridad, tienen otros personajes clásicos más conocidos, yo que sé, Pete, que también sale en esta peli, en fin, y bueno, es una peli tipo zootopía, para que nos podamos entender, salvando mucho las distancias, pero es una película en la cual, pues, el mundo está dominado por los animales, ¿vale? Los animales son los que, bueno, pues, actúan con normalidad, y hay muchos perros humanos, ¿vale? Perros antropomórficos, por así decirlo, como el propio Goofy, no como Pluto, sino como Goofy. Qué raro, ¿no? Esto, que haya un perro que pueda pasear a otro perro, no sé, en fin. Esta película nos trata una historia muy tristona, ¿no? Porque nos da mucha pena Goofy, que siempre ha sido un personaje así un poco tontorrón, y le adaptan muy bien a este personaje para convertirse en un padre un poco perdido, es decir, él no conecta con su hijo, le arruina muchos momentos, es muy pesado, o sea, es una persona... El hijo es un adolescente, ¿no? Que, pues, necesita, no sé, a conocer a una chica que se llama Roxanne. El tío, pues, hace ahí un espectáculo para llamarle la atención, tal, van a quedar... Pero, bueno, al final, pues, Goofy tiene que llevársele en el peor momento a hacer una aventura de padre e hijo, ¿no? Y, bueno, es una peli muy familiar en ese sentido. También, pues, eso, Pete, por ejemplo, aquí ya no es un bravucón que va pegando a la gente ni nada, sino que simplemente es un tío, pues, que no trata del todo bien a su hijo, que va muy desobrado. O sea, digamos que los personajes, sus personalidades más clásicas se han adaptado muy bien a una peli un poquito más madura, ¿no? Tiene momentos muy tristes, o sea, momentos duros en los que, pues, Goofy se siente fracasado como padre y Max necesita pasar de él, pero te da muchísima pena Goofy, la verdad, porque, pues, es un panfilo de la vida. Bueno, es una peli muy bonita en ese sentido y con un buen mensaje, la verdad. Y, bueno, el objetivo final, que no lo he dicho, es lo que comentaba hace unos minutos, ir a ver un concierto de un supergrupo, ¿no? Bueno, no de un supergrupo, de una especie de cantante famoso, bueno, una superestrella, ¿no? Que, pues, adoran los adolescentes y, pues, Max es superfan. Claro, él está supuestamente yendo, porque se lo ha dicho a la posible novia, ¿no? Que tiene, que es Roxanne, pues, para que le vean la tele y tal, y mientras, pues, Goofy no sabe nada y va un poco atolondrao. Hay escenas, pues, muy tipo slapstick animado, yo que sé, una escena en la que, pues, tienen casi un accidente que, pues, les costaría la vida y allí simplemente salen sin más, ¿no? Bueno, pues, cayéndose por un acantilado y tal, y, bueno, pues, es una peli así de dibujos, no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Pero, como digo, hay momentos en los que se nota que tiene que llegar un poquito más a otras audiencias. Pongo en duda que esto en una pantalla grande se oiese muy bien, o sea, es una peli que claramente tiene unas cotas no demasiado altas, pero, insisto, es una película muy reseñable, ¿no? O sea, no quiero dejarla pasar por alto. Creo que era importante que la diese un poquito el spotlight, ¿no? Porque considero que sin ser una maravilla tiene unos valores muy bonitos, bien transmitidos y es una peli bastante decente teniendo en cuenta sus limitaciones, que, insisto, iba a ser una peli directa a vídeo y hay veces que, pues, se nota que podría serlo perfectamente pero es una película a tener en cuenta, repito por última vez ya, sin ser ninguna maravilla. A Goofy Movie, Goofy e hijos se lleva una B. Chicas, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado. Podéis dejarme vuestro comentario de la película o de un poco lo que os apetezca que traiga al canal. Podéis suscribiros, podéis darle like, por supuesto, como no. Obviamente, os agradezco mucho que estéis por aquí, como siempre, la verdad es que me ayudáis mucho. Y en un par de días os voy a traer otra reseña. En este caso, por mi completismo ilimitado, voy a traeros la reseña de la secuela de Goofy e hijo, que tiene una segunda parte y va a ser el próximo vídeo en el canal. Esta sí que no la vi hasta bastante mayor, así que, bueno, no es una peli de mi infancia en absoluto. Pero, bueno, pues lo dicho, voy a completar un poco estas historias. Lo dicho, muchas gracias, pues como siempre, por ver los vídeos. Y en un par de días nos vemos de nuevo. Entonces, salud. Chao, chao. Chao.